Bueno una vez descargado solo copien o solo cortar para luego pegar en la carpeta match. Solo sigan los pasos tal como lo estoy haciendo. Bueno sigamos. Bueno hoy estaré con este mapa Andes Perú para ETS 2 1.48 solo sigan los pasos. Bueno como verán aquí está el mapa pero antes agregaré estos DLC solo sigan tal como estoy haciendo. Bueno sigamos. Gracias. Bueno ya estando aquí solo pongan el nombre a su gusto pero desmarquen el Steam Cloud porque no les permitirá jugar porque les puede cerrar el juego solo sigan tal como lo estoy haciendo. Como verán aquí está el mapa. Bueno ya está el mapa actualizado con toda la ciudad en mi caso buscaré una ciudad. Para empezar la partida bueno sigamos como nos va en este mapa. Gracias. 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 Bueno hoy nos toca entregar esta carga no olvides suscribirte y activar la campanita de la campanita de notificaciones. Gracias. 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 Si te gusto el vídeo no olvides suscribirte y activa la campanita de notificaciones.